Cumpliendo con la tradición, la Virgen de Criptana fue dispuesta en el atrio principal del templo parroquial para recibir la ofrenda de flores y cánticos propia de cada noche de 30 de abril. La hermandad patronal continúa así celebrando los actos en honor a la patrona con la velada de mayos en la que participaron diversos grupos que pidieron licencia para acercarse con flores a los pies de la Virgen e interpretar estas coplas a las que se unieron numerosos vecinos y vecinas que presenciaron el acto. Como siempre, los primeros en interpretarlos fueron los integrantes de la Coral Santa Cecilia y la Filarmónica Beethoven, dirigidos por Maribel Beltrán y Juan José Fernández. Y tras ello se estrenaron por primera vez un coro de niños y niñas de los diferentes colegios criptanenses que pusieron la nota de ternura. Tras ello llegaron el grupo de José Andrés Quintanar, la agrupación folclórico-musical Trovadores de la Mancha, el coro del Centro de Mayores, el grupo de la familia de Alfonso Quintanar y la agrupación folclórico-musical Molinos de Viento. Finalizada la interpretación de estos cánticos a la patrona, la noche continuó con la participación de estos mismos grupos en la ofrenda de mayos a la Corporación Municipal, la cual se apuestó en la escalinata exterior del Ayuntamiento y participó de esta velada con las tradiciones como protagonistas. De hecho, tanto los grupos cantantes como el público en general pudo participar de una invitación a dulces típicos y mistela que fue ofrecida para aderezar una noche cálida con la que se daba la bienvenida al mes de mayo.